Ella es Imelda Arias, propietaria junto a su familia de Sendos Restaurantes en el sector rural de Patio Bonito Barranca Bermeja, donde su negocio se ha visto afectado por los trabajos que se adelantan en la ruta del cacao, que según ella las ha dejado sin agua potable al acabar con los pozos de donde se surtían del preciado líquido. He tenido problemas con la ruta de la ANI, la ruta del cacao, porque se le dijo a una ingeniera que tuviera en cuenta las cantarillas que nos podían perjudicar. A nosotros no nos pararon bolas el día que fueron, que pasó la avalancha que hicieron, que eso no fue porque ella sola se quisiera ir, sino porque alguien la destapó. Entonces le dije, señora, yo a usted se lo dije, que me diera las precauciones y usted no me prestó atención. Ahora yo quiero que usted me muestre la consulta previa que hicieron con nosotros antes de hacer este daño. Asegura la afectada que los daños que se produjeron por las obras que allí se adelantan ya habían sido advertidas por ella a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Al irse a la avalancha de agua nos dañaron. El pozo de agua potable que teníamos nosotros, un estanque de pescado donde echábamos cachama, la cachama que había y eso se fue con el agua y fuera de eso nos dañaron el puente que tenemos de salir. De ahí abajo a subir porque nosotros vivimos en una loma y tenemos que cruzar un puentecito. Todo eso se dañó. Entonces, ¿qué les dijimos a ellos? Que así como nos habían hecho el daño, nos tenían que arreglar las cosas. En su afán de hallar una solución, la comerciante ha elevado un derecho de petición ante la austeridad competente. Hemos estado hablando, bueno, se socializó con el famoso social, que no se deja ni hablar, que él tenía que aportarnos el agua potable al restaurante porque es el más perjudicado, porque sin agua es como se trabaja. Entonces, no han cumplido bien. Hoy fue con pelea para que les trajeran agua hoy y se firmó un papeleo como un convenio de que se va a cumplir, donde se pide que se dé un tanque para almacenar agua de 4 mil litros de agua para poder tener suficiente agua, para que cuando ellos vengan a traer, pues haya donde echarla. Espera a esta ciudadana que de forma urgente le sean reparados los daños que ella denuncia.